Seguimos entonces con el contenido 1.2, que es la décima del metro, pero vamos a la parte del recuerda. Y lo que nos dice es que debemos describir la medida de la parte sombreada, su lectura y cuántas décimas tiene. Tengo acá un metro. El metro se ha dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en 10 partes. Y se han sombreado 2, entonces la medida que podemos escribir sería 0.2 metros, en este caso. Y se lee, podemos escribirlo como 2 décimas o 0.2. Ahí está. Y para las décimas nos dice que ahí serían 2 décimas, en este caso. Vamos al siguiente. Tengo el metro y 4 cuadritos se han sombreado, entonces podemos escribir 0.4, la medida, que son 4 décimas. Y se lee, en este caso, 4 décimas o 0.4. Ahí está. Lo último, las décimas serían 4 décimas en este sentido. Y ahí terminaría esta parte. Espero que te sirva la orientación y al final te voy a dejar el video de este contenido de los ejercicios de lapicero. Gracias estudiantes. Espero que tú completes el cuaderno de trabajo. Saludos.